Bueno, nosotros como Zonal, como institución de Secretaría de Educación Superior, ya hicimos todo el proceso, ahora para que el Banco Europeo de Inversiones entregue ya los fondos. Inclusive la ministra se reunió en esta semana, el día de ayer o antes de ayer, ya se reunió con el embajador de la Unión Europea justamente para que este instituto sea una realidad lo más pronto posible, que inicien los trabajos lo más pronto posible porque ya tenemos todo listo. Por supuesto, la intención del Banco Europeo, el año anterior tuvimos una visita de una delegación, visitamos el terreno, visitamos cómo está funcionando el instituto ahora, fue una prioridad de esta gestión, se desarrolló toda la gestión posible para poder tener todos los requisitos que ellos nos pedían. Ahora se enviaron ya todos los requisitos y ahora sí ya estamos esperando simplemente que el Banco Europeo desembolse ya para poder iniciar los trabajos. Bueno, ellos están haciendo ya la revisión técnica final de la documentación enviada que esperamos tengamos respuesta en los próximos días o en próximas semanas para ya poder iniciar. O sea, ya aquí es un tiempo de espera ya corto para poder iniciar los trabajos. Claro, y de hecho la Ministra está haciendo el seguimiento. Como les mencioné, la Ministra ya tuvo la reunión con el Banco Europeo de Inversiones que son los que van a entregar los fondos. Sí, bueno, ahora recién se van a abrir nuevas becas y nuevas ayudas económicas. Las ayudas económicas van a ser para todas las instituciones públicas, llámese universidades, escuelas politécnicas o institutos públicos. y las becas, lo que se quiere en esta primera fase, que es una fase piloto, para los institutos privados. Pero a nosotros nos corresponde en el mes de octubre porque es para los que están en el segundo semestre en estos institutos privados. ¡Gracias!